De pie encima de mí, tus pies en mi jersey Haciendo trucos conmigo como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto, all day Y ya me tienes harto, I'm sane De pie encima de mí, tus pies en mi jersey Haciendo trucos conmigo como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto, all day Y ya me tienes harto, I'm sane Pero a quién quiero mentir, estoy muy bien aquí Debajo tuyo, pisa mi orgullo Aplázame el corazón con tu zapatilla Y pásame la cara por la parandilla Que un día te chocará con algún peldaño Que caerá de mí, que hará mucho daño Y yo seguiré rodando, oh Y me quedaré mirando, oh no No, no me digas que me quieres ni que soy muy guapo Porque soy eso que usas pa' pasar el rato Y después me dejas solo metido en mi cuarto Al lado del ropero y la cama del gato No me digas que me quieres ni que soy muy guapo Porque soy eso que usas pa' pasar el rato Y después me dejas solo metido en mi cuarto Al lado del ropero y la cama del gato Pisándome el pecho y el ombligo Parece que te sientes mejor A ti te parece divertido Pero no, 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 no De pie encima de mí Tus pies en mi jersey Haciendo trucos conmigo Como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto All day Y ya me tienes harto I'm insane Pero a quien quiero mentir Estoy muy bien aquí Debajo tuyo Pisa mi orgullo Aplácame el corazón con tus zapatillas Y pásame la cara por la barandilla De pie encima de mí Tus pies en mi jersey Haciendo trucos conmigo Como si fuese tu skate Saltando por tu cuarto All day Y ya me tienes harto I'm insane Te parece encima de mí Tus pies en mi jersey Haciendo trucos conmigo Como si fuese tu skate Te parece encima de mí 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 Gracias.